Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Se baila muy bonito, muy sensual, tocando laberinto tropical Moviendo las caderas al compás, tocando laberinto tropical Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Se baila muy bonito, muy sensual, tocando laberinto tropical Moviendo las caderas al compás, tocando laberinto tropical La esencia de la excelencia Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Se baila muy bonito, muy sensual, tocando laberinto tropical Moviendo las caderas al compás, tocando laberinto tropical Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Ahora todos vamos a bailar con el ritmo de la palmera Se baila muy bonito, muy sensual, tocando laberinto tropical Moviendo las caderas al compás, tocando laberinto tropical Y de nuevo, llegó el salucido ¿De quién? ¿De quién? ¿Y de chino? Eso tiene Y de bueno Eso me gusta, eso me gusta Y de nuevo, para ti Oye chiquilla ya no seas así Ven a bailar aquí conmigo Oye chiquilla ya no seas así Ven a bailar aquí conmigo Ya no desgoces mi corazón Por favor, yo te lo pido Ya no desgoces mi corazón Por favor, yo te lo pido Los nuevos exponentes de la hueva Oye chino ¿Se puede bailar? Vente, vamos a bailar Vente, vamos a gozar Vente, vamos a bailar Con esta cumbia sensacional Vente, vamos a bailar Vente, vamos a gozar Vente, vamos a bailar Con esta cumbia sensacional Oye chiquilla ya no seas así Ven a bailar aquí conmigo Oye chiquilla ya no seas así Ven a bailar aquí conmigo Que no desgoces mi corazón Por favor, yo te lo pido Vente, vamos a bailar Vente, vamos a gozar Vente, vamos a bailar Con esta cumbia sensacional Vente, vamos a bailar Vente, vamos a gozar Vente, vamos a bailar Con esta cumbia sensacional Vente, vamos a bailar Vente, vamos a bailar Vente, vamos a bailar Música Y aquí vamos a inicio con este popurrí en Náhuatl, ahora un grupo de laberinto tropical, se llama Amaquina Y dice Amaquina, Amaquina, Amaquina Amaquina, Tlauelo y Olco Alanto Amaquina, Amaquina, Amaquina Amaquina, Tlauelo y Olco Alanto Meki ni soponis meki ni soponie mokineki Meki ni nanahua mokineki Meki ni soponis meki ni soponie mokineki Meki ni nanahua mokineki Wanamagena Tineki ya we ¡Y continuamos! ¡Se llama Huenchote! Guanyu, ya, ya, ni, dame guati, guanyi, panguito, se esboca Guanyu, ya, ya, ni, dame guati, guanyi, panguito, se esboca Guanyu, ya, 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 ya Esta chilita viene un paquete Y nos vamos con esta boda Se llama Timito Tice Cántale Mateo Y de los temas de tradición Igualáis vocal Timito Tice Igualáis vocal Timito Tice Guadlatineki Shikili Monana Guadlatineki Shikili Monana Daci guatise nochi ya guali Guadlamotata ya yorkualani Guadlamotata ya yorkualani Shikili ma guala, shikili ma guala Guadiconiti se guayi tenchichi Amo Shikualani tle ni mitzilis Amo Shikualani tle ni mitzilis Quémate así con animisita Quémate así con animisita Guadlimuilia guatani mitotis Guadlamotata ya yorkualani tle ni mitzilis Y el saludo va Para el donador y creador de agrupación El señor Zacarías Este es tu broma papá Laberinto de ubicaje Guadlamotata ya yorkualani tle ni mitzilis Guadlamotata ya yorkualani tle ni mitzilis Y de tradición en tradición Y esto va para todos los mayordomos Arnabalero Y para seguir bailando y gozando toda la noche Aquí está Y el saludo va directamente para toda la gente De Mesa del Toro Música Y este pasito ahí Y este pasito Un, dos, tres Y esto va para toda mi gente carnavalera Allá por San Lorenzo, a Josefé Lidardo Música Y para mi gente de Canadi Y juntas chicas Y porque la tradición Sigue y sigue Chimichuti 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 Y taquera Huicar, huicar La licencia de la excelencia Vamos a la lanza Un, dos, tres Un, dos, tres Y yo En Cuernos del Navadero Música Para mi gente De Iguatán de Madero Y esto va Con estilo Y sabor Música Bailando, bailando Sí, 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 sí Síguelo Música Pero qué recuerdo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tema 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 Y como se llama Y se llama El sonre jinete A toda banda Y esto se va Hasta Soltepe Familia Cruz Amiga Camila Y a ver un don de calle Pues si no Dicen Que como le hacía la pude ¡Ja, ja! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ándale! ¡Claro que sí, compadre! ¿No que no sabía hablar? ¡Joya, joya! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el saludo va Para mi gran amigo El trompe lín ¡Ja, ja, ja! Y saludos para Diana Lozano Allá en Texas Amarra Chicos de Pepe la Cruz ¡Para la dinastía Lozano! ¡Ja, ja, ja, ja! Y porque la gente Está haciendo la rueda Para la familia Martínez Allá es Pochevilla Chico, me despego a yo Y por supuesto Para Lucero Ligue En Chico, a más largo Y ahí está el saludo Para Alex Hernández Y Cecilia Martínez Allá en Ferrero Benito Juárez Y por supuesto El saludo Para el señor filmino Y su esposa La señor Claudia Directamente desde Pochevilla Los nuevos exponentes De Vega, Nueva Saludos para Luis Bautista Y Amalia Nicolás Allá en Teganoa Chico, me despego a cruz Y ya para Alex Hernández Para Claude González Y su esposa Para Max Bautista Y porque mi señor padre Lo baila y lo zapatea así Para mi señora madre Teresa Hernández Espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!